Marecita, vamos a cantar esta cancioncita Ok Ok Un domingo están llorando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre diuno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un dión No vayas a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar La mano de fuera Hay un papel sobre el dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Ven y que Dios te perdonen Bajaron al toro prieto Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente Gracias Gracias, gracias, gracias Atenoventates Gracias, gracias